Música Si sabes que aún te quiero, que te quiero mucho Si sabes que yo me muero, si tu voz no escucho Ven dime, por qué pretendes irte así, así La vida, tu no comprendes, es nada sin ti Cariño, vuelve enseguida, que tú me haces falta Devuélveme ya la vida, tu ausencia me mata Mi alma está destrozada, de tanto padecer La vida, sin ti no es nada, quiéreme como ayer Música Cariño, vuelve enseguida, que tú me haces falta Devuélveme ya la vida, tu ausencia me mata Mi alma está destrozada, de tanto padecer La vida, sin ti no es nada, quiéreme como ayer Música 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 Música